¿Sabes por qué no consigues los productos de primera necesidad? Porque hay empresas que aplican algo llamado simplificación de la producción, que funciona cuando la empresa, por ejemplo, recibe 30 toneladas de materia prima para producir shampoo en tres presentaciones distintas. Para la presentación económica, mediana y grande, se destinan 10 toneladas en cada caso, simplificando la producción y contribuyendo con la guerra económica en el país. Esa empresa desvía la materia prima de las presentaciones populares y las utiliza solo en la presentación grande. El resultado, solo 3 de cada 10 venezolanos pueden comprar el shampoo. Casi el 80% del pueblo se queda por fuera. La empresa logra su objetivo de generar descontento y desabastecimiento inducido, generando caos e incertidumbre y aumentando sus ganancias. La empresa logra su objetivo de generar descontento y desabastecimiento inducido,